¡Alamo! ¡Bien! ¡Alamo! ¡Bien! ¡Alamo! ¡Bien! 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 El Álamo es Adalí, tiene un equipo señor. De su provincia Madrid, en fútbol es el mejor. El Álamo es colonsal en toda competición y en él es habitual quedar como un campeón. En su escudo de jerarca lleva en un fondo de luz, como enseña y como marca, dos álamos y una cruz. Desde 1974, con humildad y con honor, los colores verde y blanco luchan por su pueblo y su afición. El Álamo es Adalí, tiene un equipo señor. De su provincia Madrid, en fútbol es el mejor. El Álamo es colosal en toda competición y en él es habitual quedar como un campeón. El Álamo es sumiso y altanero y cuando sale a jugar, por su fe de caballero sabe perder y ganar. Por su histórico linaje, lucha con el corazón. Y al vencer con su coraje, el Álamo es campeón, que ruja el Facundo Rivas Pérez. Cada año San Isidro baja a entregar nuestro trofeo, el más prestigioso y bonito, orgullo alameño y madrileño. El Álamo es Adalí, tiene un equipo señor. De su provincia Madrid, en fútbol es el mejor. El Álamo es colosal en toda competición y en él es habitual quedar como un campeón. Por tu escudo que late en el pecho, por tu pueblo y tu afición. Por el verde y blanco que corre en la sangre del Álamo, mi equipo campeón. Por el verde y blanco que corre en la sangre del Álamo, mi equipo campeón.